de las vías a Urabá y la vía a la costa atlántica han dejado pérdidas de alrededor de mil millones de pesos en solo tres días. Aseguran que como consecuencia del estado de las vías escasean algunos productos de la canasta familiar. El colapso de dos puentes en la vía de Dabeiba y la temporada de lluvias tienen frenado el paso de maquinaria. Los empresarios de carga aseguran que los productos que transportan están en alto riesgo. Que son más o menos una vía de 50 kilómetros, abastecen a la ciudad de Medellín y a la zona de Urabá con verduras, hortalizas, frutas. En este momento hay mucha escasez de sacar esos productos hacia acá y viceversa llevar a las comunidades abastecimiento de víveres y eso. Y hay mucha dificultad para pasar porque hay que hacer mucho transbordo, hay que esperar que escampe. Entonces lo más importante en este momento es la intervención de la vía, que es una vía secundaria, que depende del departamento, para poder pasar la maquinaria y solucionar el problema. Según los transportadores de carga, tanto la vía Urabá como la vía a la costa atlántica tienen daños y cierres prolongados y no hay vías alternas. El tema de carreras ciclísticas, todo el tema deportivo, nosotros lo apoyamos, pero la conyuntura del país no da para eso y el tema de de probar puentes en el Urabá antioqueño, tampoco nos da precisamente para tener que tener afectaciones a más de 310 mil operaciones de carga solamente en el departamento de Antioquia. En el corredor de Medellín a la costa norte, por la vía de Urabá y por la vía de Caucasia, son dos corredores que son muy golpeados por la ola invernal, tanto por deslizamientos y en el tramo por Urabá, muy principalmente por las obras que viene desarrollando autopistas de Urabá. Aseguran que necesitan una intervención logística para no colapsar en plena temporada de vacaciones cuando se espera la circulación de cientos de turistas.